De Frente con Dímelo Kim Hey mi gente, bienvenidos a De Frente con Dímelo Kim El género urbano en unión hoy aquí en esta cabina De Frente con Dímelo Kim Los prodigies, John Cronky, Jay Cortés Ah, mi hermano Hildebrando de reggaetón colombiano Gracias, que duro tenerte por acá mi hermano Ustedes también, un placer hermano ¿Cómo va la vuelta? Hoy Hildeb va a estar conmigo de morador Vamos a estar haciéndole preguntas a ustedes Activa haciendo los juntes Ustedes son las tres Esta semana ha sido una semana de juntes inesperados Y este es otro Claro, o sea, si hay unión por parte de artistas ¿Por qué no va a haber unión de parte de los medios de comunicación? Hay que haber juntes en todo A apoyarnos bastante Muy duro, muy duro lo que están haciendo Muy duro lo que están haciendo con esto Los prodigies sacando las cartas, papi Qué pase gol, qué pase gol Fue el que vimos De verdad Yo cuando vi primeramente El video de su artista Philip Arias Que lo vi ahí con Maluma Fue un video que le pusieron una musiquita Nadie sabía nada Cuando empezaron las páginas A colocar eso Todo el mundo Uy, se viene un junte de Maluma Con un artista emergente Duro La gente se imaginó Que era Philip Arias Que es el artista que ustedes tienen bajo su sello ¿No? ¿Qué llegaste a pensar? O sea, yo llegué a pensar Lo mismo que estábamos hablando ahorita detrás de cámara ¿No, Hilde? Que era Sí, como Philip también tiene Fortaleza en la composición En el área de la composición Exactamente Uno dice Bueno, se les dio ahí a los prodigies Yo dije Marica Me alegra Me alegra Mucha gente escribiendo Que hey, junte de Maluma con Philip Pero la expectativa de Cortés Cuando se dio la foto del Ferrari De Maluma Yo dije Aquí está pasando algo Aquí está pasando alguna vaina Bueno, después de eso Que vimos eso Ya prácticamente nos sorprendieron Con paz Todo el mundo Y hubo otra expectativa Que fue lo que subió Velázquez Como que los prodigies me tienen muy contento Me acaban de dar una Ah, sí, en el Twitter En el Twitter Y él subió también En la historia Ajá En Instagram Entonces como que eso también era como que Como que Expectativa Exacto Exacto Bueno, y sale el video Maluma y Vlez O sea, una unión De un joven Que está dándola toda No, que siento que se está ganando el cariño De Colombia entera Vienen trabajando excelente Con su equipo de trabajo Este, doctor Velázquez Que ya ustedes lo mencionaban Y Y cuando sale ese video O sea, se estallan las redes Unión entre los grandes Y los Los artistas emergentes Maggi El video tiene algo Y es que como no aparece Maluma Al principio Exacto Abre la ventana Y sale del carro Eso es realmente Lo que impacta Exactamente Ustedes que estuvieron ahí ¿Eso fue planeado o qué? No, pero Primero tienen que contarles Cómo se da esa vuelta O sea Cómo se dio Por qué Primero yo tengo una duda Cómo Unos productores siempre Se han manejado Como que Yo he hecho para mi lado Este es mi artista Este es mi vaina Montar a Maluma Con el artista de uno Pero ustedes lo que hicieron Fue Como dijimos ahorita Un pase gol De una canción Que estaba corriendo Muy bien De un artista Que está muy bien También en Colombia Montarlo con Maluma O sea Cómo se dio Ese acercamiento Cómo se dio Para que una estrella Como Maluma Tú dijiste Como que estaba grabando Con Este Se me olvida Con La última canción De Maluma Con The Weeknd The Weeknd Y ahora grabar con Bles Que es un artista Emergente Que está dándole Cómo se da eso Estábamos nosotros En el estudio Eso fue como el Miércoles De miércoles a jueves Estábamos ya Habíamos terminado de trabajar Y Cronky recibe una llamada Cronky recibe la llamada De Maluma Como que Aquí estoy Estaba con su mejor amigo Estoy acá tomándome Unas cervecitas Si quieres Caer O venga para que Compartamos Para que hablemos de la música Ya ustedes para dormir Nosotros ya para gozarnos 12 de la noche Yo tenía cepillo Tenía cepillo En la boca En ese momento La llamada de Juancho Ey bro Caigan por favor Nosotros papis De una De una toque de queda 8 de la noche Ya había toque de queda Y eran las 12 Y ya gale arranque Arriba Vamos pon de Juancho A ver qué Bueno ustedes me imagino Que ahí se llevaron Sus equipos Sus vainas O sea ya Ustedes iban también Con la malicia Indígena Mejor dicho Yo puedo ir a la tienda No con el computador Porque uno no sabe En cualquier momento Resulta algo Entonces hay que estar Reis siempre para el trabajo Bueno y llegaron allá Llegamos donde Juancho Donde Maluma Y nos dice Ustedes hicieron imposible De una Ok Esa canción me gusta Si están ahí compartiendo Como que hablando De bless también Están ahí Escuchando artistas nuevos La verdad Están escuchando Como lo que estaba pasando En Medellín Y al pana Le gustó el tema O sea en realidad A Maluma le gustó Mucho la canción Ya entonces Y nos preguntó mucho De bless Ey que tal bless Que tal bless Como persona Como artista Y nosotros Bro Ese man es el que Saca mellando En Medellín El man papi Se la merece Está trabajando duro Juro eso De que otras personas Pueden llegar Y Este Definitivamente Lo que ustedes hicieron Es pensando Como que En todo En Colombia Exacto Como que Exacto O sea la idea No es como O sea uno puede Hacerse loco O no sé Sí Pero la vez bien Mira te tengo Estas canciones Mejor Pueden jugar Los malintencionados Exacto O podemos llegar Oye Philly se nos está Estrata Vamos a traer Con Philly Entra No Sí Hablamos bien De bless El proceso Se dio la oportunidad Pues de escuchar música Más música De bless Corté Le muestro Un video Que estaba muy viral De bless Cantando en discoteca Imposible Pues que estaba La gente coreando El tema Entonces Maluma También Cada vez más interesado No es que el pelado Si están en realidad Trabajando Están trabajando Exacto Entonces Nos dijeron las cosas Para grabar Ok Ah si ahí tienen El proyecto Claro De una Eso fue una Y nos sentamos Allá a componer Con Philly Con Maluma Y trabajamos Aquí hace falta Philly También Me gustaría ver Me hubiese gustado Ver la reacción De Philly También De sentir Como que Este man Se está montando En una letra Mía Exacto Exacto Porque está cantando El coro Que él compuso Eso es un logro También Muy grande Claro Bueno y después De ahí Tan tan La polita Vamos a entrar En ambiente Grabando En ese momento El grupo de trabajo De bless No sabía de esto No No Nadie Absolutamente nadie Solo nosotros tres Ahí en ese momento Y ya la noche Fluyó Hicimos el tema Incluso hicimos otra Idea con Philly También Entonces El man entusiasmado Maluma entusiasmado Escuchamos el tema Nos gustó Entonces nosotros Como que ya sabemos Como se realizan Los negocios Como en la música Entonces estamos Como en la expectativa De ver De que iba a pasar Lo que iba a proponer Exacto Porque hay veces Uno graba Con muchos artistas Y hay canciones Que no salen Quizás porque ya tienen Un plan de trabajo O ya tienen Ciertas cosas Ya planeadas Entonces Esperamos como que Ya pasara el otro día A ver que No le tiraron Ahí Nosotros Terminamos de trabajar A las 7 de la mañana Eso A las 7 de la mañana Salimos de allá Nos dijo Oh a las 9 Tengo una entrevista Pues algo de admirar Juancho es una máquina Cabrón A las 9 tiene una entrevista Yo le digo a Cortez Maluma parece un Tesla Cabrón Se autorrecarga Pues no sé Si Trabamos hasta las 7 Y a las 9 tenían Que despertarse Para una entrevista Ya salimos Ya no fuimos Ya como que tranquilos Hicimos buen el trabajo Pasó el día Ya después por la noche Como que Pero Cortez dice Pasó el día O sea En ese día Nosotros Hijo el puto De día largo Exacto O sea Mucha ansiedad En realidad Porque En realidad Es una canción Que está Está haciendo Buya en Medellín Está sonando Entonces En realidad Ya nosotros Sabíamos que teníamos Un junta muy importante Y algo para aportar A la cultura Del reggaetón Aquí en Colombia Yo quiero hacer Una pregunta ¿Por qué Maluma se fija En esa canción? Si Bles Tiene Más canciones ¿Qué tenía esa canción? Exacto ¿Qué creen ustedes Que tiene esa canción? Yo creo que Uso personal Porque Juanma El amigo De él Demostró Todas las que No nos debes Y De una Le dijo Me interesa Esa Me gusta Esa El sonido Él ni siquiera Sabía que nosotros Lo habíamos hecho O sea Somos súper panas Y nosotros Ya hemos tenido La oportunidad ¿Usted cree que Él la averiguó Por otros lados Como que Sí Claro Yo estoy seguro Cuando dijeron Ah que son los Prodigits Ah que son los Prodigits Entonces ahí fue Ya donde él se motivó Y nos llamó Oh lleguen Porque ya Somos de confianza Entonces Se dieron las cosas Yo digo que Se dio muy natural Porque en realidad En ningún momento Decíamos que Decíamos que el día Había pasado demasiado largo O sea ustedes leen Porque muchas veces Tú lo dijiste Que se graban las canciones Pero no salen Entonces como uno queda Como que ¿Será que sí? ¿Será que no? Le insistieron ustedes Como que Yo al mediodía Le escribí Yo Juancho Necesitamos aclarar Si la canción Si va Para yo hablar Con el equipo Y le dice Juancho me dijo No espera Yo voy a hablar Primero con mi equipo Tengo unos lanzamientos Preparados Déjame Mierda Pichadera Eso Entonces uno dice Entonces uno ya se pone Como que Ansioso Y yo sabía Que él ya Él tenía un viaje Esa misma semana El domingo O sea que teníamos Como días Teníamos unos días Muy cortos Para poder hacer el video O hacer el trabajo Se iba el man Y uno corre Como que Mierda Se va el man Se va el man Perdimos la oportunidad Ya quedó ahí Engavetado O quizá no se pierda Sino que se dilate Se dilate Exacto Y después Entonces ok Le espera Al otro Pasó Eso fue Eso fue Un jueves Sí El jueves se vieron El jueves a medianoche Nos vimos Exacto Pasó todo el jueves Ya el viernes Se comunicó Ah no Fue al revés Ya pasó el fin de semana ¿A quién le creemos Ilde? No sé No 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 Fue el miércoles Fue el miércoles Fue el miércoles Sí Bueno bueno El lunes Yo le tiré Migo no Deme en tiempo Yo hablo con mi equipo De trabajo al martes Volví a escribir Bro Dame tiempo todavía Que tú ya no has hablado Con mi equipo de trabajo Mierda Pasó el miércoles Y yo como que ok Lo voy a dar este miércoles Para que No lo voy a escribir Ni siquiera lo saludaste Nada Y yo Ya estoy sabiendo Que él se iba el domingo Yo bro ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno le di espera Hasta el jueves Y el jueves Me manda una nota de voz Cronky Vamos ya con ese tema Ya el equipo Me dio la verde Para la canción Necesito que hables Con el equipo de Blese Que les comunique Para empezar a hacer Todo el trabajo Con la canción Yo una papi Amigo ok Y vamos a hacer un video Tenemos O mañana O el sábado Para hacer el video Dos días Para hacer el video Vamos a correr con eso Y en plena cuarentena Bro Exacto Con toque Queda el fin de semana Y teníamos que hacer El video el sábado O sea Si o si el sábado Porque ya el domingo Él se iba así Ya no lo cogíamos Y dijo Si no me cogen hoy Me voy Y ya quien sabe Sale con una imagen Y esa vaina Ya quien sabe Que tiene en mente Ahí Gilde Que lo veo Es que hay muchas cosas Yo me imagino Como que La reacción de ustedes Ya escuchando el audio Con quien estabas tu Cuando estamos en el estudio Ah bueno Se me olvidó aclarar Otra cosa Juancho me llamó A los dos días Bro Quiero volver a grabar La canción bien Para que suba con Chan Chan que es como La persona de confianza Que siempre lo ha grabado Ok En sus canciones Entonces me dijo Quiero grabarla bien Porque me gusta la canción Vamos a grabarla full Y después subí con Chan Él arregló unas cositas de letra A grabar bien Y ya se terminó la canción Bueno Ya era como un descanso Que la canción se iba en serio Exacto Ya se motivó Ya el hombre decía Vamos a grabarla full Entonces ya dijimos Ah no Bueno entonces En ese momento Ustedes tenían que llamar Como cuando uno llama a una persona A darle una buena noticia Es que a eso es lo que yo voy Como que Marica Tú a veces no te aguantas Y sueltas por ahí Hay un meme así No hay un meme Y que no Cuando tienes una buena noticia Y que no No le voy a contar a nadie Para que no se sale Y sale como que El pan con el micrófono Ya queriendo contar Ese mismo jueves Que me llamaba La noticia maluma Llamo yo a doctor Velázquez Y conecto en la llamada cortés Y yo Hey Velázquez ¿Qué más? ¿Cómo vas? Ah no papi Me dice Velázquez Yo bro ven Vamos a hacerle el remix A imposible Y Velázquez Papi Ah una quien tienes Yo pero no sé Montemos a maluma o qué Digamos que Papi ya Si es capaz de montarlo Dale Yo papi Ya tenemos Ahí a maluma montado ¿Qué? Él incluso Nada más escuchó el plop Él incluso se quedó callado Él se quedó callado Y uno esperaba como que Uy Se quedó callado Y yo ¿Qué hubo? ¿No le gustó la noticia? Es que no Yo estoy aquí más feliz Que un berraco Pero sí es asustado Porque me toca Mover fichas Como un berraco Para que esto se Para que salga Como debe ser Incluso eso puede marcar Ya Lo que es la carrera de Vless Exacto Y un antes y un después El año urbano en Colombia Sí O sea De verdad que Venga un artista De la talla de maluma Y venga y grave Con un artista Emergente Que se está ganando El cariño de la gente Y que está creciendo Directamente Del barrio Orgánico Algo bacán O sea Eso O sea Por eso yo hice un video Como que Ajá Bueno Maluma Un salón de orejas Sí Sí No oye Es que O sea Aquí en Colombia No se está viendo Esos juntes O sea Es de las primeras veces Que un artista Tan posicionado Como Maluma Pues de una talla internacional Grandísima Se está juntando Con alguien Que está creciendo O quizás Se han visto juntes Pero entonces Es de equipos de trabajo Que tienen mucha relación ¿Me entiendes? Como que hay mucha cercanía Entonces Pues no impacta tanto Como este Que Maluma está acá Que le prestó atención Por su trabajo O por su música Porque en realidad Lo está haciendo bien Ahí estábamos hablando De la palabra Colaboración ¿Cierto? O sea Colaboración Sí Cuando un artista Se monta en el tema De otro Pero la palabra Como tal Colaborar Es ayudar O sea Ven yo Un desinterés Sí Exactamente O sea Como que dice el man Es que me gusta O sea Venga O sea Ahí no hubo primero Y que la disquera Y que Walter Claw Y que no sé qué Y que el doctor No Como que Ey me gusta esto ¿Quién lo hizo? Vamos a hacerlo Real Y eso es el valor agregado Que ha tenido Esos videos Que hemos visto En Instagram Que la gente ha comentado O sea Es la vibra Con la cual se hizo Todo Que realmente Transmite Y por ejemplo Yo decía Blaise subió El post Todo el mundo Comenzó a subir El contenido De A replicarlo Pero Maluma No se reportaba Entonces yo decía Como que Ese fue otro viaje Será que el man Si va a subir algo Será que Como que O dirá Ya hice la colaboración Ya por qué Ya como que Hagan ustedes Lo que ustedes quieran Con el tema Eso pasa mucho Con artistas Cuando hay alguien Que está acá Y otro que viene aquí Entonces como que No lo apoyan No suben nada A las redes Y eso Como no se manifiesta En nada El artista Solo en la canción No se ve bien No se ve bien Como que no luce bien La verdad Entonces como que Para qué hiciste la colaboración Exacto Aquí hay algo Del cual también Queremos saber Y fue Ya contaron Cuando le avisaron A doctor Velázquez Que es la persona Que maneja a Blaise Pero cuando se comunicaron Ustedes con Blaise El artista El pelado El soñador El que quiere llegar También a ese nivel De Maluma De J Balvin Cuando ustedes se comunican Con él ¿Qué les dijo? No agradecido Totalmente Fue la misma noche Que llamaron a Velázquez Después de ahí O sea nosotros llamamos a Velázquez Y luego de una O sea colgamos con Velázquez Y diez minutos Blaise llamando Ya le contestamos Y súper contento Agradecido Muy agradecido Casi llorando Muy humano De una transmite Pues eso también A mí me dio muy contento Porque la manera Como él le agradece Después de la manera Como él nos habló Sobre esa colaboración Eso lo hace Lo llena a uno Como para seguir haciendo cosas Así con personas Que se lo merecen Te motiva a seguir trabajando A hacer ese tipo de jugadores Sí porque esas páginas A veces que tú Pan Pones a vivir a alguien Con un pase Y está gonorrea Mira que tal Ya uno Eso le arruga el corazón Al que sea Y ya había antecedentes Ustedes ya habían trabajado Con Con Vlez Sí Antes de que Ahorita mismo Vlez está en un momento Donde nos tiene a todos Ahí Pendientes Y ustedes ya habían hecho Algo con él Antes de Digo que los productores Con trayectoria de Medellín Los primeros que se vieron En Vlez Fuimos nosotros Fuimos los primeros Que nos acercamos ¿Qué vieron ustedes ahí? Trabajo En Vlez Trabajo Carisma Humildad Fortaleza Enfoque ¿Ustedes le vieron El sellito de estrella A Vlez? Sí Incluso yo llamé a Velázquez En primer cuarentena Yo hablé con mi equipo Con mi equipo de trabajo Pues un corte civil Y me gusta ese proyecto De Vlez Vamos a aportar ahí Porque me gusta Lo que está haciendo En la calle Llamo yo a Velázquez Porque me di cuenta Que Velázquez Se lo había recién Y Velázquez Muy buen amigo De nosotros Había recién Pues me di cuenta Que él Codió ese proyecto Como para manejarlo Y yo llamé a Velázquez Yo bro Ese proyecto Me encanta cabrón Me encanta No abandoné ese proyecto Métasela toda Cuenta con nosotros Queremos trabajar con el man Y ahí se dio La primera sesión con él Velázquez bro Muchas gracias a mí Por tenernos En cuenta en ese comienzo Voy a correr con los muchachos Para que su analizó Y a trabajar Atención Colombia Los productores Que ya vienen trabajando Con muchos artistas Que están posicionados En la industria Dijeron Este pelado tiene Dijeron Vamos a hacer Esta colaboración Como alumno O sea sin egoísmo Sin celos Teniendo un artista Firmado ¿Cierto? O sea Ahí se vio Letra De una persona Que es artista Producción Junte con alguien O sea Esa canción Tiene que ser un palo Ya lleva la magia Ya lleva la magia Imposible tiene otra historia ¿No? Sí Imposible Imposible O sea En realidad La canción Primero Nosotros hicimos un campamento Con Bless Allá en Río Negro En el estudio Hicimos varias canciones Y las estábamos componiendo Junto con Phillip Y este tema en especial Lo había grabado Phillip con Bless Exacto Era la colaboración De ellos dos Pero El equipo de trabajo También habló con nosotros Queremos sacar esto Como sencillo Queremos metérsela toda Entonces ¿Qué posibilidad hay De trabajar a nosotros? Pues el equipo de Bless Entonces ya No se enojaron ustedes De pronto ya tenía a su artista Ahí Y que lo O sea Prácticamente Había que bajarlo también ¿Sí me entiendes? O sea Yo en realidad Respeto mucho el proceso O sea Respeto el proceso Porque también nos puede ocurrir A nosotros También con el artista De nosotros Uno también tiene que mirar El objetivo Que lleva la canción Ponerse también En los pies De las demás personas Exacto Porque uno también Ya sabe Cómo negociar esas canciones Entonces Uno al principio Si le da como que Que bueno Uno trata de negociar Hagamos el tema así A ver que podemos aportar Pero Pero siempre Siempre vimos La ganancia Siempre vimos lo positivo Al negocio Pero siempre le buscamos El negocio Y siempre buscamos Un beneficio Y en realidad El tema se hizo De la mejor manera O sea El tema salió O sea que la canción Iba a ser Featuring Es duro Hace un par de semanas Que Que El combo de The Prodys Estuvo por Bogotá Y nos parchamos A mí me preocupaba mucho Como que De que bajaron a Philly Cómo se sentía Philly Si me entiendes Porque Después de que la canción También esté sonando La madurez Que quizás tiene Cronky y Cortés Ya han pasado Por tantas cosas Como que ellos Pues lo pueden asimilar Mucho más rápido Entonces No y Philly además Es como un pelado tranquilo También Tampoco Hay otro band Que sale Y nada de esto Estuviera pasando Independientemente De que Philly Sea así Tranquilo Obviamente eso También genera Genera algo Claro Pero bueno Hoy en día Todos están ganando Producción Yo le dije a Philly Tiene marica Dos Dos en seis Dos maestros Dos psicólogos Jóvenes Jóvenes pero maestros Que ya tienen experiencia Y que ya les han pasado Y estos maricas Me contaron unas historias Y después de ahí Entonces Ya Maluma Y todo Ya Maluma Se tenía que ir Grabaron el video Nos hemos contado El video Se realizó Donde Maluma Nosotros Hablamos pues Con don Verlaces Que era la que estaba Cuadrando toda la logística El video Pues hablamos Con Maluma Que cayera A la casa Puso a disposición Su casa Wow Llegamos a su casa Esperamos un momento Ahí organizando Pues todo lo Del styling Todo lo del cáter Y toda la cuestión Y salió Maluma Papi a recibarnos Como en la casa Cabrón Hey A todos Bienvenidos Esta es su casa Bienvenidos Cuando quiera aquí Papi Lo que quiera Pregúntenme Lo que quiera Yo quiero brindarles Mi todo Mi conocimiento Pues sorpréndete Porque nadie espera Que Maluma llegara así Si me entiendes Y todos de una A superpuesto Uno se imagina El Maluma Si me entiendes Hicimos un círculo Ahí En el artistero De pronto no tanto El Guille Y quizás Uno de esos niveles Uno entenderá Sino que Uno Independientemente Uno ve a Maluma Claro ya Es más Se sorprende uno más Con esa actitud Que él Si o que Porque uno se imagina Siempre Vamos a encontrar Con un man Con culeguille No Y quizás Que llegara Con la actitud Muchachos Venimos a hacer El video Eso El video Y listo Y no vamos a perder Tiempo Como que Vale vamos a arrancar Y tal No Y justo Terminamos el video Y compartimos con él Nos dio consejo Le dio consejo A Phillip Le dio consejo A Bles A todos Con él compartimos Un rato muy bacano Y él está Super presto A trabajar Con Con gente Que en realidad Este trabajando Con artistas Buenos Digo que Se montó al hombro El género Cabrón Yo quiero que cuenten El momento De Bles Con Maluma Cuando se vieron Por primera vez Yo creo No Súper bien En la relación De esos dos Se ve muy bien En el video Heavy Compartiendo Todos muy cómodos Si porque La vibra De Maluma Siempre Siempre ha sido Muy buena La misma Bles Bles es donde Llega A coger De una Vibra Pues tiene Muy buena energía Y se hace Querer muy fácil Y el nombre También Por algo Él dice Bles Tiene que llegar Como un cura Se dijo que No es el Bles Y llegó Cula arrogante Eso podría ser Una estrategia Para Bles El nombre Tiene que ver Cura Claro No Yo pienso Que el nombre En realidad Tiene poder También Y se lo ha creído También De que él es El bendito Y en este momento Muy bien Va bendecido Hicieron todo Callados Ustedes Nosotros siempre Nos movemos Callados En cualquier momento Sientan las sorpresas Ese tema Tiene fecha De lanzamiento Todavía está Está sorpresa Está sorpresa O sea que en cualquier momento En cualquier momento Zumban La gente está La expectativa Nos ha creado A mí Todos los días Si eso le digo A mí todos los días Me escriben en el directo ¿Se invitas? De todo Pac Me escriben ¿Cuándo es la fecha? Que quiero escuchar ya el tema ¿Me lo puedes mandar? Te mando tal foto Y me mandas el tema Sí La gente está Muy muy pendiente La gente está muy pendiente Incluso yo también He visto en los posts También que han subido Las páginas de reggaetón También A la expectativa De cuando es el lanzamiento Y es que en realidad Es un junte muy poderoso La gente se le ha dado Fula maluma con esto O sea ¿Por qué? Porque lo que dijo Hilda Ahorita se vio muy natural Y la gente Y de verdad Yo creo que en este programa O sea no sé si el pana Llegarán a mandarle esto Pero Se lo vamos a mandar Hay que mandárselo Pero si de verdad El movimiento urbano En Colombia Que está en este crecimiento Productores Artistas Equipos de trabajo Yo creo que se lo agradece Y se lo dejaron Se lo dejaron saber En muchas etiquetas También En las páginas Las diferentes páginas Hey Maluma Pagan Gracia Maluma Maluma Yo creo que Es de admirar Muchos se han puesto La 10 también Por ejemplo Kevin Roldán Ha hecho temas Con Artistas Con Nat Con Con Ryan Castro O sea muchos Se han puesto la 10 Pero ya uno Como que ver Esas estrellas Tan inalcanzables Que vengan Y hagan eso O sea como que No es que yo le Yo le decía Hablé Yo Parce Bendecido usted Después de hacer Después de hacer un tema Maluma Con The Weeknd Hacer un tema Con Blest Parce Tiene que estar Muy agradecido Eso es Una vuelta Eso es una vuelta Yo iba a decir algo Y se me fue No no pero Este Que ahora estemos Hablando de Maluma Y resaltando Lo que hizo No No quiere decir Que pasa Desapercibido Lo que otros artistas Del género Han hecho Porque Este Como que También hay comentarios Por ahí De gente Dicen Ah es que Ahora Maluma Ahora Maluma No Hay que resaltar Obviamente Lo que está haciendo Porque si impacta Si es una nueva generación Que Se ve todavía Lejos Y el sueño Para muchos artistas nuevos Que ven Wow Si se puede Exacto Este man tiene tanto tiempo Apenas haciendo música Y lo logró O sea si se puede Va a ser motivación Para muchos artistas emergentes Y motivación Y motivación Para muchos artistas Que no han querido Colaborar También La plena Y productores Y productores Productores Es que es de todos Un guille grande Que hay en Colombia Sufrimos mucho de ego No Ustedes creen en eso Si Una cosa es llegar Y colaborar con un artista Que tenga talento De ser desde cero Otra cosa es llegar Con un artista Que ya tenga su maquinaria Rodando Que es donde Todos aparecen Todos preguntan Ah quien tiene a Blesa Y se dan cuenta Que tienen un inversionista O un buen manager Ahí si resultan Pero cuando ven Que no está nadie detrás O tiran a firmar Si no firman No trabajan Entonces Una invitación A los productores también Tirando la plena Tirando la plena Exacto Hay que creer Hay que creer Tenemos muchísimo No hay otra cosa A los nuevos también No esperen aprobación De ellos Ellos ya tienen lo de ellos Trabajen por lo suyo Que si trabajan bien Con buena música Van a llegar Exacto Hay veces Los artistas Se dejan llevar De que el éxito Depende De la producción De un producto reconocido O de un artista Ya posicionado Y en realidad No O sea en realidad Hay temas Hay temas De artistas Que salen De Pepito Pérez Y si la canción Es buena Se mueve Y si le gusta Un artista También grande Se monta Como pasó Es posible Le gustó Se montó Porque le gustó Exacto Entonces La invitación Es de que Los artistas Trabajen Persistan Y sigan soñando Y que trabajen bien Y que trabajen bien De calidad Que traten de mostrarse Profesional Quizás esos juntes También no sean Quizás nosotros en Puerto Rico Siempre hemos visto Juntes muy grandes Y hay una cantidad De artistas emergentes Que en este momento Ya están posicionados Y lo hacen de una manera Muy rápida Pero es porque Ya nos llevan muchos años Muchos años en cultura Muchos años en producción Muchos años en sonido En muchas relaciones En negocios Entonces Nosotros tenemos que aprender De eso Y que los artistas nuevos También se empapen De esas cosas Porque es que Eso es un trabajo Como cualquier otro Puerto Rico De alguna forma Lleva como dos o tres Generaciones más Que nosotros Exacto Nosotros Eso es una generación nueva Que han pasado muchos años Para que una nueva generación La brecha que habría Era grande Entre estos artistas Que ya están Con un renombre colombianos Y esta nueva generación O sea Hubo un tiempo Donde no habían artistas Y que bueno que estos Vengan Allen Y empiece Otra nueva camada Otra nueva generación Y no solamente Medellín Lo que está pasando En Marranquilla En la costa Están saliendo artistas Muy duros Es impresionante Que he visto yo De Puerto Rico Que ellos migran a Miami Donde está la plaza En Miami Aprende Llegan a Puerto Rico A enseñar A jalar Y los llevan para Miami Bro Ese es el negocio Que pasa en Medellín Llegan a Miami Se quedan ahí Y no vienen a enseñar acá Si me entienden Tienen todo para ellos bro Entonces Esa es una invitación A todos también Como bro Aquí también hay talento Aquí también necesitamos salir más Artistas Más productores bro Entonces Ya la tienen No sean egoístas Compartan Conocimiento igual Se puede compartir Fuera de chiste Cronky Para quien es eso En general No mentira 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 No 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 pero si es Es la real Lo que dice Mucha gente Le teme A compartir conocimiento Sabiendo que tú tienes Tu fórmula Tú puedes decir Papi El man de pollo Frippi O sea Cuantos pollos De esos apanados No hay en Colombia ¿Sí o qué? Y el éxito Lo tiene ese man ¿Sí o qué? Bueno que ya en paz Descanse Pero eso es así hermano Por eso en Puerto Rico Salen tantos artistas Exitosos bro Allá no pues En mi concepto En lo que yo veo de ellos Hay mucha cultura Hay mucha colaboración Por eso cada año Son dos, tres, cuatro artistas Que la rompen Aquí todavía se En cualquier momento Tú ves un Bad Bunny Cantando con alguien Tú no conoces Pero uno ve a la artista Y no Ah pues que es talentoso En realidad funciona Artísticamente en Medellín Ustedes como lo están viendo Aparte del fenómeno de Fles Pues creo que Ryan Castro También entraría ahí Que también lo veo Que le corean mucho Sus canciones Pero aparte de ellos dos Viene la camada Philip Arias Que ya también lo vemos Con tres millones De reproducciones O sea Algo duro también Pero si ven abundancia O sea Si ven muchos más artistas O se pueden contar Con las manos Yo digo que Pues Muy bueno que salieran más Pero todavía hay pocos O sea Pero los que están trabajando Lo están haciendo bien Entonces es de Seguir, seguir Váganse motivación igual Para los otros ¿Sí o qué? Total Pero o sea He visto Creo que hay más productores Y compositores que artistas Pero igual Los artistas que están emergiendo Son buenos Eso está dando la platica Más rápido No, no Hace una producción Tanto Yo siento que Que Kating como compositor También marcó una generación Donde Sí, donde todo el pelado Quiere ser Un Kating Sí, sí Ah, no Porque es que Incluso Como que Esto que ha logrado Kating A su edad No se veía No se veía Tan expuesto Todavía falta Todavía falta Todavía falta Pero se está haciendo O sea Hay moral Es algo raro Porque Disculpa Países como México Hacen conciertos Masivos De reggaetón Impresionante Y aquí Y aquí todavía Eso no Los hacen Pero no es No es con esa frecuencia No, y no es de artistas de acá Exacto Muchos artistas internacionales Y los festivales que hacen aquí No son Y son festivales patrocinados No son No son como de que Se abre una boletería Para ver artistas nuevos No Es porque ya va Bajo un patrocinio Bajo una empresa O bajo un concurso Y tú miras Todos estos videos Que suben Cuando hacen Esas fiestas patronales En Puerto Rico Y es Taqueo De artistas nuevos Nuevos Una locura Pero bueno Aquí hay cuatro cabezas Nuevas Nuevas pensamientos No O sea Nuevas Ideas Y juntando Los niños de presa Y juntando Yo creo que papi A tarde que temprano Nosotros Vamos a Hacer muchas cosas Que van a también A servir para las nuevas generaciones Que vienen Ya estamos haciendo Ya estamos haciendo Y mucho Y la labor que están haciendo Ustedes también Créame que Todo el género también Ha recibido una respuesta Muy positiva De que reconocen Que el trabajo Que están haciendo Para que El género se dé a conocer En Colombia Es brutal Claro Muchos más medios Están saliendo también O sea Eso también ha sido inspiración Como que Muchos más medios Sí, exacto Muchas más páginas Posteando el contenido De nuestros artistas colombianos Y eso es importante Claro, total ¿Qué se viene En la carrera de los pro Y aparte de este éxito Que yo sé Que la van a romper A nivel mundial Con esto Nos seguimos trabajando No sé si sabías Que nosotros Creamos una agregadora digital También Que se llama En asociación Con DJ Poppe Y con otros amigos De Pereira también Estamos muy enfocados En eso Muy enfocados En el proyecto Philip La vamos a meter Toda Vamos con toda En el duro El proyecto Sí, vamos con toda Quiero darle también Un reconocimiento Aquí a DJ Poppe Que se ha puesto la camisa Con la nueva generación Uff También También Por ahí estuvimos Haciendo un challenge Con él Eso O sea Estábamos conectados ¿El sistema? ¿Cómo se llama el tema? El sistema 574 Challenge Muchos pelados Más de 200 pelados Mandando Sus videos O sea Mucho talento ¿No? 200 pelados Mandando videos Hicimos en un live Ese ya teníamos La cámara prendida Y se conectó Poppe Coge la cámara Pan, pan, pan Lo comprometimos Ahí en live Grabamos el video Y lo subimos Y se dio Y la idea Con esos challenge Es casar ¿Quién? Es casar ¿Quién? ¿Quién viene por ahí? Entonces Interesante eso Poppe Mi hermano Felicitaciones Gracias por ponerte la 10 Tú que también estás rodeado De grandes personas En la industria De la música Mis hermanos Yo creo que nos va Hablamos bueno 35 minutos ¿No? Excelente Excelente No, muchas gracias Para que esas coronitas Para que esas coronitas Enfriaran Bueno mi gente Gracias a los prodigies Gracias a mi hermano Ilde Brando El reggaetón colombiano Muchas gracias Muchachos Gracias por compartir Este espacio con nosotros Y invitar a la gente A que se siga suscribiendo A nuestros canales de YouTube Aquí están Los canales de los prodigies De Ilde Brando De Dímelo King El movimiento urbano Somos todos Unidos Somos más Esto es Colombia señores De frente con Dímelo King Yes sir Gracias De frente con Dímelo King Euro Papi Euro Papi Dímelo King Dímelo King Ni más Si ya soy Si sigas No mi mamá Gracias por ver el video.